Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, pues vengo con un vídeo muy cortito De unas compras que he hecho en el mercadillo Una cosa, luego he ido a los chinos Y luego he ido a Lidl Y nada, he comprado unas poquitas cosas Y os la quería enseñar Antes que nada, le quiero mandar un saludo muy 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 fuerte A una suscriptora mía Que se llama Marina Pérez Y mandarle mucho ánimo Mucha fuerza, un besito para ti guapa Y que te pongas muy bien pronto ¿Vale? Pues nada Ante todo quería mandar ese saludo muy fuerte Pues nada, empezamos He ido al mercadillo, ya hoy es viernes Pues os dije que a lo mejor la semana que viene Iba al mercadillo de Sardañola Y he ido hoy Vale, nada más que me he comprado una cosa Este pita uñas Porque es que no he visto absolutamente nada que me gustara Y comprar por comprar Tampoco se puede estar comprando por comprar Me he comprado eso, me ha costado un euro La verdad parece muy bonito Es así como Es atornasolado Es como un rosa atornasolado Así, la verdad es que está bastante bien Y el nombre es Bueno, yo lo pongo aquí A ver si lo veis vosotras Porque ya sabéis que yo no gipio Y más hace ahí tornasoles y cosas Ya veo menos todavía Vale Es así Y la verdad es que está bastante bien Ya os diré cuando me lo ponga Qué tal queda Y si dura o no dura Vale Pues esto lo que me he comprado en el mercadillo Vale, luego tengo la revista de Lidl Que os haré las ofertas Si queréis Pero esto en otro vídeo Bueno, pues en los chinos Me he comprado estos moldes Para hacer magdalenas Mirad qué bonito De corazón Me ha encantado cuando lo he visto Lo que pasa es que los moldes No sé cuál voy a poner O tendré que poner papel de horno No lo sé Bueno, la cuestión Me ha costado 2,15 Pero la verdad Los he visto muy bonitos Y de comida Me han gustado muchísimo Vale Pues esto he comprado Compran con poquitas cosas Lo he comprado esto Que me ha costado 1,200 Y vienen 3 Bueno, mirad las hablas Y os los enseño Son espátulas de madera Para cocinar Mirad Que está un poco torcida Pero bueno Así Y les está más grande Está un poco más pequeña Y está más pequeñita Y me ha costado 1,10 euros 1,10 euros 1,05 euros 1,05 euros Vale Luego también He comprado esta bandejita Me parece que la semana pasada Os enseñé una parecida Bueno, he comprado otra 80 céntimos Me ha costado Es así transparente De plástico Mirad qué bonita Es como toda grabada Y la quiero para cuando haga magalenas O galetitas Pues las pongo aquí Que queda muy cuqui Vale, es así Bueno, pues 80 céntimos Estaban en más grandes Más pequeñas De otros modelos Pero bueno Yo he cogido esta 80 céntimos Y luego ya me he cogido Estas dos florecitas Esperad a ver Que vienen dos 65 céntimos Me ha costado Y para hacer un colgantito O algo Que lleva el agujerito aquí Pues me hago un colgantito O algo Y por esto que llevo hoy Este también me lo hice yo Compré esto Y luego lo monté Y vienen dos Ya os digo 65 Y luego ya Aquí por último Me he comprado Esa que la he visto Muy bonita Muy bonito Llevo ahí Para enganchar el colgante Y me ha costado 65 céntimos Y la verdad Es que es una monería Para hacer un colgante Me ha gustado mucho Vale De cruchillos Ya hemos terminado Y de Lidl Nada Tres cositas He comprado He comprado esto Que había unas ofertas De Bueno ofertas no Eran unos productos De Italia De Paz Y todo eso He comprado Estos que me han gustado De Bala Mira Son como si fueran Florecitas O bolsitas Una monería El día que los hago Os lo haré Os lo haré en vídeo Vale Y esto me ha costado Me parece que un euro Cuarenta y algo Es que no me ha dado Al ticket el chico Un euro cuarenta y algo Un euro veintinueve Algo así Pero vamos Que tampoco era mucho más Era esto Más o menos Vale Son así En verde De ser de De ricotta Con espaguetini Verdi Con spazi Y ricotta Pero la verdad Que tiene muy muy buena pinta Me han gustado mucho Son como si fueran Saquitos Y la forma de la flor Ahí arriba Me han gustado mucho Y barato Había toctelines Había raviolis Había de todo Vale De nuevo he comprado Los caramelos de palestos Que la verdad Los recomiendo Están muy buenos Y son grandecitos Y esto me ha costado No sé si cuestan Noventa y nueve O un euro y algo Porque ya os digo Que el ticket El chico no me ha dado Un euro y algo O noventa y nueve Pero vamos Esto es Lo tienen siempre Lo tienen siempre Están muy rico Los caramelos Vale Luego ya por último He comprado este rosal Porque ya varios años He comprado rosales Yo En el Lidl Y salen buenos En el sentido De que yo los trasplantamos Y tengo uno ahí En el En la ventana Y está precioso Tiene unas rosas Son como blancas Pero todo lo que es El filo de la rosa Lo tiene como en rosa Es precioso Y también me costó Baratísimo Y ahora He visto estos Y digo Mira que cosa más bonita Espera Voy a poner aquí Para que lo veáis bien Mirad que bonitos Son súper bonitos Mirad Y me ha costado Dos con cuarenta y nueve Ya lo que haremos Esperad Muy bonito Que lo voy a quitar de aquí Se trasplanta Se trasplanta Pero es que está precioso Lo he visto Y es que Mira que bonito Y en rojo Yo no tengo Lo que tengo es en blanco Y ya os digo Y se trasplanta Y queda precioso Mira que cosa más bonita Yo lo he visto Y es que digo Que cosa Mirad las rosas Como están Es que están preciosas Y luego las hojas De aquí abajo Todas verdecitas Bueno No tiene mayor misterio Un rosal Dos con cuarenta y nueve Me ha costado Bueno Pues estas han sido Mis contras Ya os he dicho yo Que no eran muchas cosas Más mantecitas Pero bueno Sabéis que me gusta Compartirlo con vosotras Y os mando un beso Muy fuerte Para todas Y nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Chao